A los que nos ven en Nueva York, pilas, aún nos quedan boletas para la función especial del bebé de Bridget Jones el próximo miércoles 14 de septiembre a las 7 de la noche. Lo único que tienen que hacer es enviarnos un email. ¿A dónde, Anita? Tenemos que hablar en etd.gmail.com con su nombre completo y número de invitados. Va a estar buenísima, porque después de 12 años vuelve René Zellweger con este personaje inolvidable. Ahora Bridget trabaja como productora de noticias para televisión, aunque ya terminó su relación con Mark Darcy. Tiene un encuentro amoroso con él, pero ojo, porque también está saliendo con un nuevo personaje y todo parece estar bien hasta que ella descubre que está embarazada, pero no tiene ni idea de quién es el papá del bebé. Bueno, ya saben, escriban, armen parche y caminen que nos vamos para cine. No need the bathroom, Bridget. And maintaining good relationship with X. How are you? Very well, thanks. How are you? I'm fine. Glass of wine? I have a whiskey, please. Give me glass. Double. And my love life is showing signs of improvement. May I? It's Fitz.